No vamos a levantar la voz para alimentar el ruido, lo que hacemos es hablar claro. Angels Barceló, la voz en medio del ruido. Bueno, esto es un falso inicio reality, FIR, FIR se llama, y lo he propuesto, Berto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Lo he propuesto, a ver, no sé si es muy adecuado o no, porque estamos mostrando nuestras debilidades, pero yo creo que eso nos humaniza, compañero. ¿Cuáles son exactamente? Por las debilidades del FIR, el FIR trabaja mucho la debilidad, en el sentido de cómo estamos, cómo hemos llegado a la radio hoy. ¿Te acuerdas que esto empezó con aquel día que tuvimos una cena anoche antes y todavía había un poquito... ¿Pero era FIR ya? Sí, era FIR. ¿Se le llamó FIR? Se le llamó falso inicio reality, pero que no sé si las siglas estuvieron ahí, pero vamos. Es curioso, ¿no?, que siendo yo uno de los dos que hacen el programa no tenga claro. Eso explica este nuevo FIR. Lo digo porque hubo bastantes comentarios al respecto, claro, como este programa se escucha bastante, pues se comenta casi todo, ¿no? Hombre, ahí contando que todavía ibas borrachos y tal, la gente no entendió... Bueno, pero no íbamos borrachos. No, por eso te digo, la gente no entendió muy bien algunos, ¿no? Borrachos no íbamos, estábamos un poquito castigados de un posible, de un seguro exceso la noche anterior. Entonces dijimos, oye, pues fue al encontrarnos aquí en la radio que dijimos, oye, ¿y por qué no lo contamos? Porque no jugar la verdad, claro, es lo que hacemos siempre. Correcto. Y hoy me parece que la situación está generando lo mismo, porque yo te he visto una cara... No, pero yo no estoy ni borracho, ni... No, 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 no. Vale, vale, a ver si la gente se va a pensar que vengo yo aquí siempre dando traspiés. Estamos hablando de otro color del cansancio, en otro color, ¿no? Sí. Hay muchos colores, ¿no? Y te he visto, pues, un poquito esa cara de... Estoy cansado, porque bueno, estoy trabajando mucho. Exacto. Y me ha parecido interesante, pues, explicar a la gente que ayer tuviste tu función de teatro. Tuve función, porque estoy en el teatro... No sé muy bien cómo se llama el teatro. Ah, muy bien, muy bien. Y esto tiene una explicación. Esto te honra, ¿eh? Y esta explicación os la voy a dar. Sí. Es el Gran Vía, el Teatro Gran Vía, que yo creo que se llama EDP. Sí. Pero es que yo he ido... Siempre que vengo a Madrid voy a la Gran Vía. Es un gran teatro que hay en la Gran Vía, maravilloso. Claro. Pero que le van cambiando el nombre en función del patrocinio. Ah, vale. Entonces, cuando yo vine por primera vez, era el Teatro Compact Gran Vía. Luego fue el Teatro Philips de Gran Vía, Teatro de la Luz. Teatro de la Luz. Me encantaba ese nombre. Sí, sí. Porque en el programa de ayer, justamente, que bueno, seguramente ya llevará unos días cuando esto se imita. Sí, sí. Tú hablaste de Maxi Bonn, Mini, Teatro Maxi Bonn. Bueno, porque me encontré un helado en la nevera, en el congelador. A veces queda algún helado como por los cajones, como por... Sí, sí. Como tenemos chiquillos, alguna vez, no somos muy de tener helados y dulces en casa, ¿eh? Pero a veces ha venido algún invitado a una comida y a lo mejor el típico Maxi Bonn que cae por el... Se queda rancio ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces eso es lo que yo a veces por la noche me quedo solo a lo mejor viendo la tele y digo, mira, ahora me apetece un dulce. Claro. Entonces un poquito de Maxi Bonn. Claro, claro, claro. Y de ahí salió la cosa. Hiciste una proclama sobre por qué Maxi Bonn Mini... Un poquito de gracia que ponía Maxi Bonn Mini, ya está. Claro, 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 Maxi Mini. A mí me da igual, en realidad, ¿eh? Ya, ya, ya. A mí me da igual. A mí me la pela. Sí, sí, ya lo sé. O sea, a mí se llame... ¿Cómo se llame? Sí, sí. Si ella llamara helado... Pero es que, claro, la gente se cree que... Si es que tengo que llenar una sección cada semana, pues meto mierda. Sí, sí, sí. Pero a mí no me importa nada de lo que digo. Pero tienes esa habilidad de elevar a categoría de anécdota homolística las mierdas, ¿no? Sí, sí. Bueno, un poquito lo que... Bueno, lo que me has enseñado tú también. Sí, lo que te he enseñado yo. Sí, sí. Y lo que yo he hecho, de hecho, es mi carrera, ¿no? Sí, sí. De una mierda hacer un contenido. Ahora mismo está pasando eso, o sea... Estamos inside. Sí, sí. Inside Actors Studio, ¿no? Entonces, nada, estás en el Teatro Maxibon y... En el Teatro... ¿Y qué? Sí, sí. Y bien, lo que pasa es que voy cansado porque es una función cada día. Ya. Ayer, por ejemplo, hice tu programa. Sí. A mí me estresa un poco hacer un programa de tele, aunque la gente crea que no. Sí, sí. Que sale uno allí con un poquito con la churra afuera. Con una mano delante y otra detrás. Pues se estresa. O sea, es una situación de estrés. Yo con eso ya tendría para todo el día. Ya, ya. Pero luego después de eso hice la función. Entonces, al llegar por la noche a casa... Claro. Estaba muy cansado. Sí. Pero no me podía dormir. Y entonces... La lavadora, ¿no? La cabeza lavadora. Bueno, no... ¿Cabeza centrifugando? Pero la adrenalina misma de lo que haces... Sí, sí, sí. Pues te deja un par de horas... Ya, ya, ya. ...estás despierto. Luego te vence, ¿no? Ya... Luego te vence. El propio cuerpo dice, yo no puedo más ya, ¿no? Y entonces caí en la Isla de las Tentaciones. ¡Oh, amigo! ¡Ay, amigo! Que la verdad a mí me ha robado el corazón ese programa. ¡Ay, amigo! Es... Es increíble. Estamos hablando de la sensación de la temporada televisiva en abierto, ¿no? Sí, sí. Eso es la hostia. Oye, ¿qué se basa eso? ¿De que van unos tíos con novias? Pues eso es como heredero de un programa mítico que era Confianza ciega, que a mí me... Sí. Cuando yo era más joven, pero que es un poco lo mismo, cogen parejas que... Ahí ya van parejas que no están bien, porque tú con Silvia no vas a ir ahí a ponerte en esa situación. Yo le digo a Silvia que me voy a una isla con unas tías ahí todas neumáticas. Pero ella también, ¿no? Tú solo. Ah, ella también va. Claro. Sí, es que es fascinante. Ah. O sea, va una pareja, ¿vale? Sí. Que no están bien. Ya. Hombre, que tú... Y a ellos se les ocurre la idea genial de vamos a ir a un reality que hace Telecinco en una isla donde tú te vas a ir a un lado de la isla en una casa de puta madre con otras chicas de otras parejas, que se rompen las parejas, y entonces a las chicas les llenan la casa de maromos, pero súper musculados y tal, que van ahí a ligar. Claro. Y allá... Van a lo que van. Van a lo que van. Sí. Y entonces allí hace buen tiempo. Y están todo el día en la piscina. Ya. Y que si el jacuzzi, y que si te arrimo el cebolleti, y que si ahora vamos a bailar, ¿no? Ahora un poquito de bachata. Y claro, a los dos días ahí hay un cipote montado, nunca mejor dicho. Uy, 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 uy. Y por el otro lado lo mismo. Al revés. Los tíos los llevan a una casa y un montón de pajarracas allí, todas guapísimas. Sí, 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 sí. Arregladísimas todo el día. Producidas, muy producidas, ¿no? Se arreglan un montón todos, todos están buenísimos, todos tienen unas tabletas de chocolate y unas tetas, y aquí es una locura. La gente se les va a la olla allí. Claro, que ellos saltan por los aires, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Fidelidad. Claro, ni COVID ni polla. No sé cuándo lo grabaron, supongo que lo grabaron antes. Pero aquello, claro, de repente estás viendo eso. Entonces, a las chicas les ponen vídeos de los chicos allí comiéndole el culo a una o lo que sea. En serio. Y al revés, claro, te cogen y te dicen, oye, que tengo imágenes de tu novio. Y se ve ahí el novio, ánimo que te pego, te acerco todo el miembro, y claro, sería una espectacular. Pero oye, ¿nos saldrá una pareja bien de ahí? Sí, alguna hay que salir bien. Sí. Alguna hay que triunfar amor y el resto, muchas discusiones. Luego también me gusta mucho cómo expresan sus sentimientos. Dicen cosas como, a mí, este aislado me ha enseñado muchas interioridades de mi persona. Y me gusta muchísimo. Lo que no debe hacer una persona cuando quiera otra es tratarla como una mierda y cosas así. Y claro, yo, joder, es que no puedes dejar de mirarlo. Sí, sí, sí. Y además lo veo desordenado, porque no lo estoy siguiendo. O sea, yo lo pillo y a lo mejor pillo una repetición que acaban de llegar, y luego pillo el final, y eso es maravilloso, tío. Pero esos programas no importan. Maravilloso, maravilloso. No hay un hilo narrativo, ¿no? Sí que lo hay, sí que lo hay. O sea, todo es miel, ¿no? Pero lo puedes pillar en cualquier momento. Claro. Tú en cualquier momento caes... Como Pretty Woman. Y se te queda... Como Pretty Woman. No entiendo la analogía. ¿Cómo? ¿Tú no sabes que Pretty Woman la han puesto millones de veces y siempre funciona? Sí, sí. Se llama el efecto Pretty Woman, se estudia en universidades. No me jodas. Sí, hombre, sí. Que es éxito seguro, entres en el momento del minutaje que entres. Es decir, y además se alimenta progresivamente, geométricamente va creciendo el fenómeno. Cuanto más se ha emitido, más se conoce. Cuanto más se conoce, más adictivo en el sentido de que entres en el momento que entres de la película y dices... Ah, mira, ahora es cuando le doy el anillo. Ay, ahora lo del anillo, qué gracioso aquello que lo hace así como que la pilla. Ahora es cuando le hace la concha, cri, 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 el anillico. Uy, ahora lo del coche, lo del coche, que va él subiendo en coche con el ramo de flores. Las carreras, las carreras, me encantan las carreras. Exacto. De caballos. Exacto. Qué bonito. No te importa que esté empezada y por lo tanto siempre funciona y es una bola de nieve que va creciendo y llegará un momento en que tú solo podrás poner, por ejemplo, 30 segundos de Pretty Woman. Y te pega un subidón de audiencia eso. La gente como mosquitos a la luz. La gente llamándose, pon la tele, pon la tele, que está Pretty Woman. Sí, sí, sí. Que ya le ha dicho que es puta, que ya le ha dicho que es... Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el efecto Pretty Woman se ha aplicado a este tipo de programas ya diseñados y formateados, como se dice, para que entres en cualquier momento y sea como miel, miel para mosca. Se me ocurre que produce un efecto en la mente del adulto parecido al que produce el cine en los niños. Los niños siempre quieren ver la misma película. Exacto. Pero los mayores ya no. Te has fijado que los mayores dicen, no, esta ya la ha visto. Sí, sí, sí. Eso no me apetece. Uy, qué lucha tengo yo con mi hija. Pero con Pretty Woman, en cambio, sí. Sí. ¿Por qué ha pasado con tu hija? No, pues que está en esa edad en la que efectivamente la repetición es un atractivo. Y entonces, cuando pactamos que vamos a ver televisión, esa lucha que tenemos los padres con las pantallas, pantallas y padres, PP, y P y P, y entonces, venga, hoy hay pantallas, vale, ponemos el operador de turno y ya con mucha putería el operador que te dice, ¿Has visto esto? Sí. ¿Estás viendo? A ti te apetece ahora ver esto. Sí, no, pero no, ya llegamos ahí. ¿Has visto esto? Uy, mira, mira. Y siempre salen los cartelicos de lo que has visto. Y ella, va, va. Claro, cae, cae. Va otra vez, otra vez, otra vez. Digo, bueno, a ver, mi lucha es descubre en lugar de repite, hija mía. Mis hijos, en cambio, ya te lo he contado alguna vez, no son de repetir, ¿eh? ¿No? No. Pues son, tienen una anomalía, ¿eh? Positiva, a su favor. Bueno, yo qué sé, positiva o negativa. Pero anomalía. ¿Sabes qué serie te recomiendo también, y para los padres que estén escuchando, para ver con los niños que están muy guay? Gravity Falls. Ah, no sé. Que está en Disney... No, dilo, 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 dilo. Está en Disney Plus. Disney Plus. Disney Plus. Gravity Falls. When I thought I was out, they pulled me back in. Disney Falls. Disney Falls. Pues está muy bien, ¿eh? Esa serie. Sí. Muy bonita. Gravity Falls. Falls. Se escribe Falls, 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 Falls. Gravity Falls. Muy bien. Te recuerdo que estamos en el falso inicio de reality, que a lo mejor no han cumplido las expectativas. Oh, por cierto, que el piso que me han puesto para estar aquí en Madrid, esta vez no... ¿No? Mi gente no lo ha acertado, ¿eh? ¿Qué estás? ¿En un piso como realquilado? Parece un piso franco, ¿eh? Uh. No hay cariño en ese piso, ¿eh? ¿Sí? No hay cariño. No hay cariño. No. ¿Te quieres creer que no hay ni una ensaladera para que me haga una ensalada que me tuve que hacer yo una ensalada en una olla? Uy. Tú sabes la pena y ni un palo, ni una cuchara de madera para remover ahí. La pasta. Haciéndome la ensalada en una olla, removiéndola con un tenedor, que se oía, iba dando ahí lata con lata. Eso es que te han dado un piso provisional, ¿no? No es provisional, no. Es que no lo han cuidado. No tiene alma, ¿no? La nevera, de repente, voy a comprar, compré comida, la meto en la nevera. Sí. ¿Le costó abrir? No, no le costó abrir. Porque cuando una nevera está mucho tiempo cerrada, ella misma se va sellando. ¿Te has fijado? Pues me compré. Cuesta mucho. Sí, cuesta mucho abrir. Me compré una bolsa de espinacas para hacerme una ensalada con espinacas, que me gusta. Sí, sí. Bueno, nadie es perfecto, ¿no? Bueno, y cuando saco las espinacas, estaban congeladas. Se había congelado todo. La habían dejado a tope, de frío, y estaba todo congelado. Oh, yo, yo, yo. Se me hacía la nevera las veces de congelador. Oye, pero cómprate homenaje, hombre. Pero si voy a estar aquí dos semanas solo, para que voy a comprarme homenaje. Pues buenas son. ¿Y qué me voy yo, a Barcelona con homenaje ahí? Pues sí, como las abuelas antes, cuando viajábamos. Mi abuela traía aceite siempre. Pero que no hay ni un mantel para poner en la mesa para tomarme yo el desayuno, qué pena. Claro, o sea, es una casa pre-COVID, donde vivía un solterón o una solterona, que luego se iba a comer por ahí. Tú no sabes la pena que me da esa casa, ¿eh? ¿Y colcha? ¿Tiene colcha? Sí. ¿O estás con ropa de verano todavía? Y fea que es la ropa de cama. Claro, claro. No hay cariño, no hay cariño. Pero fea, fea. No le han puesto cariño. Lo paso muy mal yo en esa casa, quiero que te diga. Pero me estoy haciendo un ejercicio de aguantarme, de decir, no, tienes que ser humilde. Ya. No pasa nada. Quédate aquí. Bueno, claro, tío. Y estoy intentando... Cómico, teatros, teatros, comediantes. Antes fíjate que iban con maletas de cartón, o sea que has ganado. La nevera, bien. O sea, la nevera congelada. Sí. Y el horno, que quería yo usar el horno. Sí. Porque yo a mí me gusta usar el horno. Claro. No cierra bien. Se queda un poco abierto. Oh. Entonces, para cocinar lo que hice fue coger la mesita que había en el salón. Sí. La mesita está para poner los pies. Sí, sí. Pues la metí en la cocina y la apreté contra el horno para dejar la puerta cerrada. ¿Qué dices? Y por mis cojones que usé el horno. ¿Para que haga tope? Sí. Así se te va a quemar la mesa. Ya me estoy inventando unas cosas. Hostia. Bueno, pues este es el falso inicio reality que, insisto, igual no ha cumplido las expectativas de bajoneras. Pero, chicos, es lo que hay. Se ha calentado la máquina. Coño, más bajonero que quieres. Viendo la Isla de Tentaciones en un piso ahí de... Ya, ya, ya. Bajonera en el sentido de tono y no de contenido. Pero me ha gustado. Me ha gustado. Porque así ya se ha calentado el motor. Puede entrar Samuel y hacer un programa como Dios manda en la cadena. La cadena SER. Espérate, espérate, hombre. Tira a su amor. La cadena SER presenta Nadie Sabe Nada. Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Venga, ahora ya sí. Programa regular. Ahora ya es otra movida con mucho más a flow. El presentador joven. Hola, ha sido el amor. Soy el presentador joven. El presentador joven con voz de mayor. Oye, tú sabes que cuando yo empecé en la radio ya tenía esta voz. Ya tenía la voz de... Sí, entonces siempre, siempre lo recuerdo claramente cuando me veía. Uy, qué joven eres. Uy, qué cara de mierda. Perdón, perdón. Qué cara de niño. Qué cara de niño. Oye, es que claro, te escuchábamos. Y hola, buenas tardes. Porque además tenía esta voz y no la sabía modular. Entonces me salía como pollargado, ¿sabes? Hola, buenas tardes. Aquí en el programa de hoy. Ah, sí. Te salía así. Sí, y era un ruido. Generaba ya un ruido cavernoso. Sí, sí. Luego ya te haces mayor y más o menos encaja, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Dime. Te iba a comentar una cosa y se me ha olvidado. Claro, como hablas tanto, como hablas tanto... Joder, tampoco creo yo que... Ah, sí. Ah, sí. Eso. Que a mí me gustaría, con tu permiso, compañero, dedicar el programa de hoy, si quieres, te cuento alguna anécdota a un hombre que hace un par de semanas, ¿no? Ahora, más o menos, estoy calculando este programa cuando se grabó. Bueno, nos abandonó, nos dejó, murió en su Santa Fe Argentina, que no era otra persona que Carlos Peisojovich. Es una bebé de toda como una casa. Y me hace ilusión dedicar el programa porque este fue... Ese es el hombre que despertó en ti la... Sí, sí. El gusanito de la radio, ¿no? Exacto. Gusanito o gusanillo. Nunca está muy claro qué hay que decir. Bueno, he querido tratarlo con un poquito más de respeto. O sea, sin... Seguía tratándolo como pequeñín, pero me parecía que gusanillo demostraba una confianza que no tengo. Claro, claro. Gusanillo como chiquillo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues sí, el gusanito de la radio me lo inculcó Carlos. Me pidieron un artículo para el país, lo hice... Estoy como en una... ¿Cómo decirte? Como en una misión de dignificar a alguien que no era muy conocido, no era muy famoso, pero ni en Argentina. Sí. Y que curiosamente me parece que ejemplifica muy bien la pasión de este oficio, o yo qué sé, o su singularidad. Porque es un tipo que viene de Argentina a finales de los 70, a mi Reus natal, donde está ese proto-Andreu de... Sí, sí. De bode. Y con el que coincidimos tan solo nueve o diez meses, no más. En el año 1982. Hay que retrotraerse al 82. Yo estaba en Radio Popular de Reus, Cadena COPE. Yo empecé en la COPE, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso lo sabemos. Ya lo sabemos, ¿no? Vale, vale. Estuve muy poquito tiempo, pero ya allí. Y entonces yo... Yo te he contado que yo también hice... Empecé... Bueno, no empecé, pero una de las primeras cosas que hice en Radio fue en COPE Barcelona. Ah, ¿sí? Porque entraba para el programa de Javi Nieves. Buenos días, Javi Nieves. Sí, sí. Y claro, es un programa despertador. Y había que... Yo entraba como a las siete de la mañana. Y yo lo hacía desde Barcelona. Y entraba en la COPE Barcelona que no había nadie. Entonces yo entraba... Estaba la COPE para mí. Ah, sí, sí, sí. Yo recuerdo aquellas mañanas, con frío, entrar en la COPE. Sí, sí, sí. Solo. Me acuerdo que me lo contaste, sí. Bueno, pues nada. Reivindicar un poco, recordar, en cierta manera, reivindicar. Es muy pretencioso. Ese tipo de gente que no quería otra cosa que divertirse en la vida. Un tipo muy caótico. Tenía una inmadurez lúcida, ¿sabes? Esa gente que luego lo vi 30 años después y seguía igual. ¿A qué te refieres con inmadurez lúcida? Pues era un tipo que no se tomaba la vida muy en serio. Él quería disfrutar. Él quería pasárselo bien. Salir de noche. Un tipo muy leído. Muy listo. Pero como era tan listo, un poquito también se la pelaba todo. Estaba en esa categoría. Entonces, pero era muy brillante. Era un tipo que, claro, ahora vas conectando cosas en tu cabeza. Él se metía en un estudio de radio para hacer dos horas con un folio en blanco. O sea, peor que nosotros, porque nosotros al menos tenemos preguntas y nos tenemos los dos. Pero él se metía ahí solo y yo sacaba la cabecita en mis primeros meses allí en la radio y decía, pero bueno, ¿esto qué es? Un tipo divertidísimo. Un tipo divertidísimo. Ah, ¿qué pasa? Pero divertido con fondo. Igual que él tuvo la culpa de que no quieras prepararte mucho las cosas, ¿no? Posiblemente, posiblemente. Y hay cientos de anécdotas, como no podía ser de otra manera, de un tipo así, que era cada día una fiesta, cada día una sorpresa. Pero te voy a contar solo una, ¿no? Muy bien. Bueno, vuelvo un momento atrás. Este hombre finalmente se marcha en los 90. Dice la leyenda, y yo me la creo, que tuvo tentadoras ofertas de la radio de Barcelona y de Madrid, porque era una época en los 70 que vinieron bastantes locutores argentinos y sudamericanos en general. ¿Qué tipo de programa hacía? ¿Programa de variedades? Sí, variedades, variedades. Sí, se hacía publicidad, te ponía un cliente que le habían pagado el espacio. Pero no era comedia, pues sí. No, no comedia, no. No como la entendemos ahora, pero sí un tío divertido, un tío divertido. En los 70, 80, que si eso ya hablaremos otro día, incluso nos podríamos llegar hasta documentar. Fíjate lo que decía. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué locura! A ver. ¡Qué locura, sí! No, aparta de mí ese cáliz. Sí, sí. Pero eso, y digamos a buenos profesionales que conocen esto, yo que sé, miran a la cabeza a Gorka, a Zumeta, muchos más buenos historiadores y conocedores de la radio, porque en los 70, 60, 70, viene una oleada de locutores latinoamericanos que realmente le pegan un baldeo a la radio española que estaba realmente, bueno, claro, franquismo. Un poquito de naftalina, ¿no? Un poquito de naftalina. Sí, así, sí, sí, sin desmerecer lo que se hacía en su momento, pero esa onda americana viene. Él viene quizá en la última oleada, por así decirlo, de aquella corriente, ¿no? Trasatlántica. Y además sin pretensiones. Yo creo que huye un poquito de la dictadura militar, hay una incomodidad en Argentina, el tipo se pira y llega aquí, bueno, en fin. Y llega a una emisora de provincias, de Reus, ¿no? Donde nací, imagínate. Y como te decía, le hacen ofertas, pero él no quería, él no quería. Y él quería pasárselo bien. Y luego en los 90 ya se volvió para Argentina, pero él no era consciente de lo que había sembrado. Entonces yo cuando fui a verlo hace ocho años para el documental, aquel del culo del mundo que hice, él era el primer sorprendido. O sea, él me estaba mirando como diciendo, pero... Sí, pero yo tampoco te marqué tanto y tal. Entonces tuve que reconstruir... Es que las personas que te marcan normalmente no son conscientes de haberlo hecho. Claro, el buen maestro no ejerce de maestro. Y ya está. Y entonces, pero bueno, me emocionó mucho poderle contar, mira, Carlos, tal, y yo estoy aquí porque, joder, eres muy importante para mí, mi vida, vale, vale, no sé qué, tal, pum. ¿Qué me acuerdo? ¿Qué me acuerdo? ¿A qué hora te vas, no? Sí, a la hora te vas. ¿Cuándo te marchas? Bueno, te contaré que me dices, sí, vamos. Era muy nervioso, muy nervioso. Habíamos quedado por la mañana y en la noche anterior mi equipo me dice de producción, oye, está Carlos abajo ya en el hotel, ¿qué quiere ya? ¿Qué quiere hablar ya? Digo, pero si es mañana el rodaje, no, ya, pero ¿qué le decimos? Y entonces yo bajo, hombre, Carlos, era bajito. Estaba, Santa Fe es un pueblo muy tranquilo. Uy, te sale un poco argentino ahora, Santa Fe es un pueblo muy tranquilo. Entonces este tipo, su mundo... No acontece nada particular. No, chico, qué sé. Y entonces el tipo dijo, yo no espero mañana. Y ya vino el hotel y me enseñó la ciudad corriendo con un coche de estar tal lado. Mira, mira. Y me decía, me estoy cagando, me estoy cagando. Me estoy cagando. Yo me decía, me estoy cagando. Joder, igual de ahí la prisa, ¿no? De los nervios, se descomponía. Se rilaba. Sí, sí, paramos un bar, se tomó un sándwich muy rápido. No, no, tómatelo tú. Y digo, bueno, Carlos, tranquilo, mañana ya... Ese hombre, yo creo que le complique la vida. Luego ya bajamos la pelota. Pues bueno, fue bonito, fue emocionante. Y me dijo una frase que te dejo para el final. Pero... ¿Me la dirás al final del programa? Si quieres al final del programa. Ah, no, no, no. Ahora, al final de esta pieza que estoy haciendo. Ah, vale, vale. Que digo, este tío, madre mía, vaya loco. Pero ahora hay que trasladarse otra vez a los 80 y te cuento solamente... Pues ya estábamos. ¿Cómo que hay que... No, ahora he vuelto al... Ah, vale, vale, vale. Para el documental. Ahora vuelvo otra vez a los 80. Venga, a ver. Marti, hay que volver a los 80. Radio Popular de Reus, 1982. En Reus no necesitamos carreteras. Vale, vale, vale. De repente, estamos en la redacción donde se encontraba Carlos Francino, legendario Carlos. ¿Dueve de Carlos? En aquel momento, sí, sí. Este es el hombre que me contrató. Bueno, un Carlos que tú no te puedes imaginar. O sea, con una melena que llevaba... Si ahora tú ya ves un hombre atractivo... Hombre, Carlos... No, 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 no. Tú no te puedes imaginar. Hasta a mí me gustaba, quiero decir. No, no, sí, sí. Carlos, yo soy intersexual convencido, vamos. Pero Carlos, madre mía, ¿eh? Pues quítale 30 años. Quítale 30 años, tal, por allí, evolucionando con su máquina de escribir. ¿Qué pasa? Y de repente se oye... ¡Pum, pa, pim! Unos portazos. Carlos Paisojovic. Era en aquel momento locutor de la emisora. ¡Pum, pa, pum! Y viene hasta la redacción, la redacción que éramos tres. Paramos y dice... ¡Che! ¡Me acaban de echar! ¡Me acaban de echar! Y... Rescojonándose, ¿no? Pero... Dice... Pero... No entiendo nada, no entiendo nada. Y el director de la época era un tipo muy serio, muy serio, extremadamente serio. Fue realmente mi primer locutor. Y entonces pasó por su lado y casi sin mirarlo le dijo... Te doy cinco minutos. Porque tenía una voz así como de malo, de villano. Cinco minutos para abandonar la emisora, Carlos. Cinco minutos. Hostia, pero ¿qué había hecho para que le diga...? Y él... ¡Ay! Y cuando se va este dice... ¡Che! ¡Me está bromeando! ¡Me está bromeando! ¡Tac! Y pi, 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 pi... Me acuerdo que le daba a los archivadores. ¡Tac, tac, 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 tac! Hacía percusión con los archivadores. Y nosotros, Carlos, Carlos, nos empezamos a preocupar. Creemos que el director lo está diciendo en serio. No, como que... Está de joda, es una joda. Es una joda. Sí, es el día de los inocentes. Hoy era el día de los inocentes. Ah, ¿lo era realmente? Sí, sí, lo era, lo era. Y esto es una joda que me está haciendo una bromechera. ¿Cómo me va a echar? Y nosotros, Carlos, creemos que sí. Incluso Francino, que ya tenía dotes de líder, terció un poco, dijo... Carlos, yo te recomiendo que abandones la emisora. Luego descubrimos que, efectivamente, había hecho una broma bastante subida de tono, que no voy a reproducir porque ya ha pasado mucho tiempo... ¿En antena? En antena, sobre el que era el jefe de programas de la emisora, que tenía un establecimiento en la ciudad. Y él, con dos cojones, llevado por esa incontrolable inmadurez que te digo yo, y que se la pelaba todo, hacía publicidad de esa marca, que era el propietario, el propietario era el jefe. Y entonces decidió hacer una broma muy pasada, pero muy pasada, jugando sobre paternidades, bueno, muy personal. Muy personal. Un tema de esos que dices, hostia, se me eriza un poquito la piel oyéndola, ¿no? Porque al final dijimos, Carlos, ¿pero qué has dicho? Los límites del humor ya en el año 82, ¿no? No, 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 se los paso por el forro. ¿Pero qué has hecho, Carlos? Y dije, no, che, hice esta broma. Pero, bueno, es una broma. Y dijimos, ¿pero qué has dicho, tío? ¿Qué has dicho? Claro, con lo cual el jefe de programas dijo, este tío se tiene que marchar. O sea, no puedo yo estar pagando publicidad a nivel personal de mi marca y el tío que yo he contratado... Que venga aquí a reírse en mi puta cara. Pero en mi puta cara, la de mi familia, la de todo. Bueno, me pareció lo más incorrecto. Era mi primer contacto con la incorrección en directo, ¿no? En directo. Y se fue a la calle. Y se fue a la calle. Si yo viví su despido, que luego se... Creo recordar hace tanto que se anuló y luego volvió otra vez y tal. Bueno, un tipo maravilloso. Se fue riendo con el despido porque no se lo creyó hasta que no estuvo ya en su casa. Hasta que no estuvo en la calle con la caja de cartón. Dígate, es una joda. Sí, en fin. Y no te contaré más cosas porque llegaría todo el programa, pero fue el hombre que me cogió de noche. En aquella época era muy loca y se hacían reportajes por discotecas que pagaban. Estamos hablando de Reus, Costa del Sol. Y era nuestra fuente de ingresos, ¿no? Entonces, esta noche en la discoteca, tal. Un sueño para un pazguato de 18 años, ¿no? Oye, te vas con Carlos Pescojovich a la discoteca, tal. Ah, sí, sí. ¿A qué hora? A las 11 de la noche. Y yo, mamá, mamá, que me voy a la radio. Bueno, no entendía nada. Y me iba con él a las discotecas y tal. Y recuerdo que una vez me dijo, estábamos en la discoteca, había una piscina. Y íbamos con micrófonos inalámbricos. Y me dice, yo creo que te tienes que tirar a la piscina. Con micrófono. Y yo dije, vale. Pero a lo mejor, dice... No, y me dice, a lo mejor te da calambre. Pero si no lo probas, no lo sabrás. Y eran unos inalámbricos que parecían... Que te tiraban con la máquina. Sí, sí, sí. Usted estaba muy loco, ¿eh? Caramba, yo le dije, Carlos, pero... ¿Cómo lo hago? Porque... No, pues ya tienes que tirar con el micrófono. Y si te da calambre, pues lo sueltas. Lo soltás. Y digo... Y no me lo pensé. Y me tiré vestido a una piscina de una discoteca con 18 años. Que el dueño dijo, pero esto qué mierda he contratado yo. Que esto lo pagaban, ¿eh? Y entonces, me tiré y... Y narró la cosa. Allí, allí se larvó. No, no se larvó. Es que, en serio, me parece muy bonito. Y me parece bonito el rumbo que ha tomado el programa, además. Porque normalmente... Nostálgico, ¿no? A lo mejor. Pero es verdad lo que dices, ¿no? Que los maestros a veces te enseñan cosas sin pretenderlo. Y con cuatro cosas que me has contado, reconozco muchas cosas de ti. Ese de repente decir, tírate, a ver qué pasa. Que tú lo haces mucho. Sí, sí, sí. La anécdota esta de que lo echaran por hacer la broma a su vida de tono. O sea, que te lo enseñó prácticamente todo en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Sembró allí. Luego se fue. Yo me quedé con uno en un limbo. Lo echaba de menos. Los veíamos de vez en cuando. Y ya perdí la pista. Y finalmente fue un poquito bastante, mucho más tarde, que un hijo suyo me escribió. Yo le mencionaste en una entrevista. Y ya lo puse en mi ruta para ese viaje a Argentina. Y ya para terminar, te diré una cosa. Le pregunto, estamos en ese café. Un café desvencijado. Pero bueno, que además había sido localización de cine. Porque estaba igual que en los años 50. Allí te hubiera chiflado. Lo regentaba una japonesa. No iba nadie ese café. Te excesito en el café que se llama Tokio. No me quiero equivocar. De Santa Fe. Llegué y dije, pues tú qué es. Las mismas mesas. El parquet desgastado por el paso de los años. No se había tocado nada. Y está mi amiga. Y viene la mujer. La japonesa. Sí, no, no hacía falta. Bueno, ya. Se ha entendido. Pero lo que me gustó ya es que el café, como que no iba nadie, estaba la persiana medio bajada. Entonces nosotros entramos con el equipo. Puntamos las cámaras. Y de repente dicen, mira, está llegando Carlos Paiso Hobbies. Yo lo veo que aparca su coche, pim, pam, pum, pum, como una película de humor. Le dio a un contenedor, bajó, bajó y cuando iba a entrar se dio una hostia contra el canto de la persiana a medio subir. No, Berto, tú no has visto, no has visto hendidura. Bueno, yo creí que teníamos que ir al hospital. Se oye. ¡Pá, soy la concha! ¡Ve, que me parió la voz! No, no, no lo grabamos, tío. Y yo digo, pero Carlos, estás hecho daño. Y lo miro y llevaba, bueno, al límite del sangrado. Porque, ¿sabes cuando...? Sí, cuando te das una hostia que dices media micra más y sangra. Entonces le dimos alcohol, tal. Sí, contame, nos tomamos un café y tal. Ya, ya, anoche me cagabas, perdóname. Digo, anoche te cagabas, hoy casi te partes la cabeza. Y luego hablamos, hablamos, hablamos. Y ya para acabar, y con esto acabo, estamos ahí hablando. Y le digo, Carlos, lo que me sorprende de ti es que renunciaste a ser una persona conocida y famosa. Ah, no sé, no me interesó. Prefería pasármelo bien. Rechazó ofertas de Barcelona, de Madrid. Él quería radio de proximidad, gente conocida. Y en una de estas le pregunto, oye, ¿por qué crees que nos dedicamos a esto y estamos todos los días hablando? Y él me dijo, nos pasamos el día hablando para que no se note que no sabemos nada. ¿Tienes preguntas sin resolver? Envíalas a Nadie Sabe Nada y ya seremos tres. Que los domingos van a pasar el trapo al coche, en la zona industrial. ¿Qué les pasa? Vamos a hablar de esto, lo de lavar el coche. Va, uy, 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 uy. ¿Cómo llevamos ese tema? Yo lo he dejado. Yo he lavado mucho en mi vida, he lavado muchos coches, bueno, mi coche y mis coches. Y ya, ya está, ya me he cansado. Yo he entrado ya en una dinámica de no, de dejar el coche descuidado, que está empezando a parecer un poco la furgoneta de Scooby-Doo, ¿eh? Sí. La furgoneta de Scooby-Doo me gusta mucho. Porque yo tengo la teoría de que cuanto más, cuanto más estropeado esté el coche, menos posibilidades hay de que alguien te lo quiera robar. Ya, 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 ya. Pero tampoco se roban tantos coches. Ahora yo estoy pecando un poquito de elitista. Pero yo creo que... Hombre, sí que se roban coches, ¿no? Sí, se roban. ¿Cómo está el mercado de robo de coches? Vamos a ver. Abrimos teléfonos todos los... Pero no se robaba más antes coches, que era una cosa... Ahora tienen localizadores. Hombre, antes se robaba el radiocasete, ¿eh? Te rompían... Hasta que llegó el extraíble. El extraíble, sí. Aquello fue un avance. Hombre, que te llevabas el... El ladrillo. Te llevabas el ladrillo. Madre mía, qué vergüenza daba eso, ¿eh? Aquí abajo. ¡Niak! Aquí en la axila, ¿eh? Claro, es que te petaban el coche solo para robarte el radiocasete. El Pioneer. Ahora no puedes. Empezar a... Claro. Como está todo cableado por dentro. Por eso te digo... Empiezas a tirar... Sí. Ahora roban un coche, ¿eh? Sí. Lo dejan en un barbecho delictivo durante unas horas. ¿Ah, sí, eh? Claro. Sí, sí. A mí me lo hicieron. ¿Se deja un rato? ¿Para que repose? No, porque tiene geolocalizador. ¿El qué? El coche. Ajá. Entonces, tu seguro o tu marca de... Sí, tu coche, te puede localizar donde está. Entonces, el caco, que tonto no es, lo deja en un sitio, descampar un polígono a 20 kilómetros. Si en 48 horas, así, no ha sido recuperado por el seguro que manda una grúa, dice ni geolocalizador ni hostias. Sí. Sí, sí. Yo recupere uno así. Pues mira, me ha hecho recordar un problema que tengo yo con la moto. Acabo antes con lo del coche. Sí. Lo del coche. Perdona, ¿has llegado a la cota de coche de granja? No, 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 no. Porque el otro día me subí en un coche de una granja de un amigo. Sí. ¿Y qué? Bueno, yo no he visto más mierda en un coche justificada que esa, pero pensé, pero él puede. Bueno, claro, porque él está en una granja. Claro, claro, claro. En una granja. A lo mejor este calzoncillo aquí dejado no corresponde a la actividad de la granja. Pero casa bien con el ambiente general. Sí. No, yo tengo tres hijos, como tú sabes, entonces eso es un foco de suciedad del coche tremendo. Claro. Entonces el coche estaba muy sucio. Hablamos de qué, de galletas, de... Hablamos de seis temporadas de CSI. Sí, sí. O sea, ahí dentro hay para analizar lo que quieras. ¿Estás ya con mascarillas también abandonadas? No, no, no. Cuidado con eso, ¿eh? ¿En el coche? Sí. No, 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 no. Ah, vale. Eso sí que lo llevamos a rajatabla, la mascarilla la coge, la llevamos al sitio, la cam... Bueno, etcétera. Vale. Pero que el otro día me dio por llevarlo a un sitio de limpieza a fondo. Uf, uf. Que mando un saludo desde aquí, que estaban en el parking, estaba acá en el jardinete de... Sí, en Barcelona. De Gracia, en Barcelona. Sí. Yo entré allí, me encuentro un señor que hace limpieza a fondo. Claro, porque ya saben dónde se ponen. Y entonces digo, hostia, lo dejo. Dice, sí, sí, claro, claro. Digo, es que solo tengo una hora, hora y cuarto que voy a comer aquí al lado. Y dice, hombre, no, en una hora te lo hacemos. Ya. Digo, pero como en una hora a fondo. Y me dijo, que es maravilloso. Dice, sí, porque tenemos unas máquinas. Claro, muy bien. Y entonces, claro, yo dije, hombre, si tenéis unas máquinas, a tope con esto. Oye, ¿cómo dejaron el coche? Oye. Uy, los chorros de loro. ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué? Para vender, para vender, ¿no? Claro. Pero toda la tapicería queda húmeda. Ya. Entonces vas con unos plásticos un par de días. ¿Ah, sí? Claro, porque si tú te sientas a... Ah, porque está chupando la piel, ¿no? Porque ha quedado mojado. Está chupando, está chupando. La máquina, la máquina lo mojado. Sí, la máquina chupando. La máquina que moja. Sí, sí, sí. Entonces, si tú te sientas a tapicería cruda, te empapa. Eso es como la espumilla aquella que había para los sellos en correos antes. Claro, claro, claro. Sí, sí, esa almohadilla, sí. Claro. Entonces, con el plástico tiras un par de días. Al día siguiente, yo lo aparqué al lado de casa. Y al día siguiente le había dado el sol. Y entro por la mañana, me meto en el coche y se me empañan las gafas. Digo, coño, ¿qué ha pasado aquí? Sí, pues se ve que de la humedad que había adentro, se había hecho como un submarino dentro del coche. Hostia. Bueno, hasta aquí lo del coche. La moto. ¿Tú sabes que yo tengo un ciclomotor? Sí. Mi ciclomotor, una Yamaha Neos, que me la compré en el año 2007 cuando empecé a trabajar en tu programa, para ir de mi casa a San Luis del Verde. A lo mejor con el primer sueldo. A lo mejor con el primer sueldo. No, con la promesa del primer sueldo, porque me lo compré antes de empezar a cobrar. Vale, vale. Entonces, esa moto está ya un poco vieja y tiene rueda pequeña, que además, a mí rueda pequeña… Sí, insegura, insegura. No me hace gracia, no me hace gracia. Insegura. Y van fallando cosas ya. Ya. Por ejemplo, el cuenta kilómetro es digital. Sí. Que eso ha tenido mucha gracia hasta hace un par de meses, que se ha estropeado y siempre voy a cero. Bueno. Ahora siempre voy a cero kilómetros por hora y no sé… Ya. No sé. Bueno, el caso es que me ha vencido el seguro. Sí. Me llamaron el otro día el seguro. ¿Vale? Y digo la marca porque no voy a decir nada malo de ellos. Son Zurich seguros. Vale. Me llamó. Y me pilló un día que estaba yo que no me apetecía… ¿Tienes que hablo con Matías Prats, que anuncia muchos seguros? Pero es que verás lo que me pasó. A ver. Me dice, oiga, que tiene que renovar el seguro de la moto y tal. Y dice, le vamos a hacer un descuento de, me dijo, 24 euros o algo así, por el tiempo de la pandemia, que no ha podido sacar usted la moto, 20 o 40 euros, no sé cuándo fuera. Sí. ¿Cuánto era la cantidad? Me pareció poco. Porque estaba yo ese día de mal humor. Perdóname, también tengo yo… Sí, nada. Me pareció poco. Tiene derecho. Poco descuento, dices. Y me dice, ¿qué le parece a usted? Y yo me salió a decirle, bueno, pues, si cree usted que es lo que me tiene que dar, pues me parecerá bien. Porque, claro, no tenía yo con qué comparar. Claro. Y me dice, con toda la buena fe, si es que me trató súper bien la persona. Dice, entonces, que seguimos adelante la renovación. Y yo, en un alarde de… me puse exquisito. Sí. Y le dije, bueno, déjeme consultar a ver qué otras opciones tengo con otros seguros. Ah, muy bien, muy bien. Y entonces, mañana, dice… y el tío, muy bien, dice, pues le llamo mañana. Sí. Digo, vale, pues llámeme mañana. Pero lo hice, no sé por qué, porque luego no consulté nada. No estaba tú para ir… Porque además yo sabía que no lo iba a hacer, porque luego, ¿dónde me pongo yo a mirar seguro? No me apetece hacer eso. Ya. Total, que me lo dejé, eso. Y al día siguiente, por la mañana, me llamo a un número desconocido y no lo cogí, porque estaba haciendo otra cosa. Y eran ellos. Claro. Y no me han vuelto a llamar más. Claro. Entonces, tengo que el seguro ahora no está renovado. Ya. Y me da vergüenza a mí llamar a Zurich y decirle, oiga, que es que… Que ya me lo he pensado y que, bueno, no, que… Cada vez tengo que recular. Ya. Pero me coge también la situación de que la moto está muy vieja y no sé si sería el momento de cambiarla. Sí. Estamos casi, casi… Y no sé qué hacer con este tema. Estás a punto, a punto de… ¿Cómo se llama? Hostias, no me sale la palabra. Bueno, de tirarla por un barranco. Pero no se puede tirar la moto. Está pidiendo barranco esa moto. No, ¿qué se hace con la moto? No, no se puede. No, no, eso no es legal. Porque en mi pueblo había uno que un día el coche ya no lo usó mal y se lo llevó a un descampado y le metió fuego. Ya. Eso pasó en mi pueblo, ¿eh? Sí. Siendo yo pequeño. Que igual también en los años 80 la gente iba más loca. Claro. Pero le metió fuego al coche. Bueno. Le metió fuego. Acabó con el problema. Fuego. Ya, ya, ya. Y le dije, digo, pero ¿cómo le has metido fuego? Y dice, pero ¿qué te crees que estoy loco? ¿Le vacía el depósito antes? Claro. Claro, claro, claro. Claro, vale, vale, vale. Y dejó ahí una chatarra humeante, ¿no? A la que se la coma otro, ¿no? Y se fue. Con las mismas se fue a su casa. Mira, yo te tranquilizaría. Te diría que te van a volver a llamar. La paciencia. No, no quiero que me vuelvan a llamar. Esas empresas tienen una... Pero si pasó hace un mes y no me han vuelto a llamar. Y no sé si coge la moto o no, no la cojo. Déjate. Habiéndolo dicho ahora, ya te digo yo que te vuelven a llamar. ¿Qué va? No saben quién soy. Sí, a verás. Hombre, sí. Aquí trasciende todo lo que decimos, hombre. Que no, que no, que no. Bueno. No, no, ya me ocuparé yo. Yo te informaré. Vale, vale, vale. Bueno, vaya programa raro está quedando. Pero con nuestras cosas, nuestras vivencias... Bueno, bueno. Oye, sí. Nadie sabe nada. Es así también. Sí, sí, sí. Vamos a seguir. No sé qué es el locutor aquel. Este es Animal, el rockero. Es que mientras hago esto puedo leer. ¿El qué? Mientras hago... Y voy leyendo. Ah, vale, vale. Voy preleyendo. Pero no en voz alta. No, pero no. No como los... ¿Sabes que hay un tipo de canto mongol que emiten dos sonidos a la vez? Joder, no sabía. Sí, sí, sí. Ya buscaré una canción para poner al próximo día. Qué bueno. O sea, tú normalmente con la garganta emites un sonido también. Ya. Pero entonces estos se entrenan, no sé cómo. Sí. Y entonces se emiten como un grave... Y sobre el... Sí, sí, es la hostia eso, ¿eh? Ya, ya, ya. Sí, sí, es folclore mongol. Me suena, me suena. Pocos lo esperabais que se iba a hablar hoy de folclore mongol. No le sale nada. Oye, tenemos algunas vivectotas... Auditivas. Auditivas de personas cárnicas. ¿VA? Sí, que son... ¿Cómo le llamábamos? Vivecturras. Vivecturras. No. No. Esperábamos que no... Esperemos que no sean vivecturras. No. Pero si te parece, vamos a mantener ese lazo un poquito, ¿no? Ya pusimos freno a eso pidiendo que tuvieran una duración máxima de dos minutos. Sí, sí, sí. Eso elimina la turra. Y que si no la respetaban, cortaríamos nosotros. Sí, sí, sí. O sea, eso ya está pactado. Vamos a escuchar. Venga, vamos, vamos. A ver qué es la gente. Hola, buenas. Soy Andrés. Hola. Soy María, desde Londres, y vengo a contar una anécdota que nos ocurrió a mis amigos los mellis y la pece cuando yo estaba de Erasmus en Sicilia. ¿Los mellis? En Mecina, y vinieron a verme. Sí. Total, que fuimos a Palermo de visita. A Palermo. Y fuimos de fiesta, salimos de nuestro Airbnb asqueroso, de lo peor que he visto. Yo no sé cómo se atrevían a cobrar por esa mierda. Ah, bueno, bueno. No lo digo bien, ¿eh? Fueron de fiesta. Sí. Total, que fuimos de fiesta, nos bebimos todo lo bebible. Sí. Y de vuelta a casa, pues teníamos un hambre considerable. Claro. Lo único que encontramos abierto fue un puesto de la calle, de bocadillos. Y dijimos, ah, perfecto, nos fue un bocadillo. Total, que vamos para allá y dijimos, bueno, ¿qué tipo de bocadillos tenéis? Y la mujer, bocadillo de garbanzo. Y nosotros, bocadillo de garbanzo, bueno, venga, pues venga, bocadillo de garbanzo. Lo que más nos sorprendió, y lo que más recordamos de esta anécdota, es que la tía, el método de preparación se basaba en abrir un pan a la mitad, una baguette, y con sus uñas de gel, bastante poco limpias, hay que recalcar, se ponía a rascar la amiga del pan y seguidamente introducía los garbanzos dentro. Te cerraba el pan y te decía, Ale, a disfrutar. Y vaya que sí lo disfrutamos. Asco, asco considerable, pero estaba bueno. ¡Oh, asco y miedo en Palermo! ¿Palermo es Sicilia? No, no, no. Palermo también es Buenos Aires, Palermo es ojo. ¿Es la capital de Sicilia? ¿Puede ser? Sí, me dicen que sí. Yo he estado en Palermo. Coño, pues lo sabrás, ¿no? ¿No te acuerdas ahora? No, que he estado en Palermo sí me acuerdo. Pero que no me acuerdo si Palermo es la capital de Sicilia. Ah... O sea, si la capital de Sicilia es Palermo, yo he estado. Vale. Vale, lo dejamos así. Y si no, no. Estás para hacer un programa de viajes, ¿eh? ¿Sabes qué? Es precioso Palermo, ¿eh? Sí, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de ir. A Sicilia también, ¿eh? Sicilia es chulísimo. Oye, ¿no te pasa que ahora que no se puede viajar... Echas de menos. Echas de menos viajar. Nostalgia de viaje, claro. Nostalgia de viaje que me da rabia porque yo estaba... Lleveba un tiempo un poco ya saturado. O no sé, ya no me generaba tanto interés. Claro. Y ahora que no puede, como siempre en la vida. No hay nada como que te quiten algo como para echarlo de menos. Lo mismo te echaba de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Vamos con otra. Buenas, señor Buena Fuente y señor Romero. Aquí va la vivecdota de este verano. Hola, señor. Me llamo Navirú Sorno. Resido en Helsinki, en Finlandia. Y no hablo finlandés. ¿Nombre de jamón? En la casa en la que vivo hay gente mayor. Navirú. Y por el tema del COVID, pues cuando salgo a la calle tengo mucho cuidado porque lo último que quisiera es infectar a estas personas. Claro. Pues bueno, el otro día salí a la calle, quedé primero con unos amigos, luego fui patrolar, luego fui a un supermercado a hacer la compra. Claro. Y noto que hay un montón de gente que me intenta hablar en finlandés. Yo no los entiendo. Yo paso de la gente, le digo, sorry, don't speak to me, o los evito. Pero veo que la cosa continúa, la gente me empieza a señalar, hay gente detrás de mí que se ríe. Qué río. No sé, fue algo bastante surrealista. Bueno, mi sorpresa es cuando llego a casa, me quito la chaqueta y entonces se ve que me había apoyado en una pared recién pintada de color blanco y tenía toda la parte de atrás de la chaqueta con pintura blanca. Y es lo que la gente me intentaba decir y yo los ignoraba. Y nada, esta es mi Vivelda. No he vuelto a poner la chaqueta, no la he tirado. No sé qué voy a hacer con ella, así que si me queréis aconsejar, ¿qué hago con ella? Porque es nueva, la he comprado este año y no la quiero tirar. Pues mira, Naviru, primero felicidades por tu nombre. Sí, Naviru. Y por tu nueva etiqueta me ha parecido ver que... Naviru en Lonchas. Sí, que decías Vivelda, que es como un ciclista. Sí, sí. Vivelda. Está bien que te has ido a Helsinki porque aquí tampoco te entendemos. Exacto. Y los de... Naviru, la Vivelda... Yo no dejaría... Me volvería a poner esa chaqueta porque interpretamos que la barrera lingüística, ¿no? Está creando en ti quizá un ser asocial. Sí. Ese don't speak to me. Hombre, pero es que me parece muy crudo decir que don't speak to me, don't speak to me. Sorry, no me hable, ¿no? No me hable, no me hable. No me hable. Entonces, a lo mejor esa chaqueta rompe esas distancias que estás tú generando con los finlandeses, que a ver, fácil tampoco tiene que ser, pero no hay idioma desconocido fácil. No, hombre, finlandeses, un poquito... Parece que te castañetea los dientes, ¿eh? Bueno, pues ponte la chaqueta y conoce gente. Naviru. Naviru. Naviru con piña también tiene nombre como de combinado, ¿no? Sí, sí. Naviru con piña ahora fresquito. Eso entra ahora como Dios. Sí, sí. Bueno, podéis seguir mandando vuestras viveldas, como ha rebautizado Naviru, Naviru, al programa a través del Internet. Del Internet. Últimos tres minutos podríamos hacer, compañero, ¿te parece un carruselico? Venga, carrusel. Venga, va, va, va. Tres minutos de programa, vamos a aprovecharlos como es debido. Comenzamos con Diana Eunice Morán. Pregunta sobre insultos españoles. Entiendo que no es española. Dice, ¿qué es un rojo marica? Quiero decir, sí entiendo cada palabra por separado, pero ¿por qué añade lo de rojo al marica? Primera noticia, ¿eh? Sí. Primera noticia. En sí mismo no tiene por qué existir. O sea, es una acumulación de calificativos. No sé, igual en la playa, en verano, si no ha tomado protección solar. No, 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 no entiendo, no entiendo, pero gracias por colaborar. Pedro D., de Twitter. Pregunta seria, aunque no lo parezca, los actores porno profesionales calientan antes de comenzar a rodar. No me refiero a la parte mental o genital, sino a las articulaciones, giros de cadera como los futbolistas. Es para un amigo que quiere repartir Samanté. Ya, claro, claro. Yo creo que sí, porque hay una exigencia física, postural en el porno, por lo que me han contado, y por lo que he visto. Oye, vi un vídeo del niño polla. Sí. Bueno, no sé cómo acabé viendo un vídeo del niño polla. NP, NP, sí, sí. Y la verdad es que no me interesaba por el contenido sexual, pero es muy gracioso, ¿eh? Claro, el tío, ¿no? Joder, metía muchos chistes. Ah, sí, ¿eh? Sí, 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 muy gracioso. ¿Estás metiendo comedia en el porno? Metía mucha comedia. Sí, sí, por ver. Sí, hacía como, como, él hacía como de doctor. Sí. Y la chica hacía como de paciente, jugaban a médicos. Claro, claro. Y lo estiró hasta el final, ¿eh? ¿Te imaginas que además fuera licenciado en medicina? Fea como una eminencia. Pero escucha, es que además... En cirugía cardiovascular, ¿no? Pero escucha que la broma esta normalmente la aguantan un poco, pero cuando ya se meten en faena ya no están para bromas. No, no, él seguía metiendo bromas ahí metido en faena. Qué bueno, qué bueno. Buen trabajo del niño polla. Muy bien. Oye, siguiendo con este carrusel y hoy, tan localizado por el extranjero, porque hemos estado en Londres, en Finlandia, y ahora Melbourne, tío. Ya, qué bien. Melbourne, tío. Los magos de Oz, así se llaman, dice, hola Berto y el jefe. Este tío la toca. Sí. Dice, ¿qué opinan? Aquí no, ¿eh? En otro programa sí, pero aquí no me jodas que no es el jefe. Bueno, bueno, yo que sé, por edad, por edad lo dirán. ¿Qué opinan sobre las personas que se comen la pizza con tenedor y cuchillo? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Yo como el cortapizzas, no creo que no hay nada. El cortapizzas es un bicho también, le llamamos el cortapizzas. Esos bichos pequeñitos que tienen como... Bueno, es igual, te lo cuento otro día. Vale. Oye, muy buen programa, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Me ha gustado el programa emocional, el programa calzón quitado, me ha gustado mucho. Tranquilo. No siempre, y canta y habla de que tu madre cocina al jaldre. No, no, hoy tranquilo, hoy día tranquilo, hago la hostia. Y además, yo no he salido, ¿eh? No, no, perfecto. Vale, y no ha salido. Venga, hasta la semana que viene. Adiós. 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 Si te ha gustado, dale al liken. Y sublimate. Y suscríbete. Suscríbete. Subs, subscríbete. Por favor. No, 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 no.